Hola, bienvenidos y bienvenidas a la Semana de la Cultura Digital de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, que ha estado programada desde el 27 hasta el 30 de octubre. Hoy, desde la línea temática El Arte, Música, Teatro y Cultura Digital, nos acompañará María Jimena Vargas. Ella es realizadora independiente de cine y televisión, graduada de la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido productora de proyectos de cine independientes y programas de televisión. A partir del año 2002 y hasta la fecha, se desempeña como productora, asistente de dirección y parte del Laboratorio de Artistas de Mapa Teatro. En la actualidad, está encargada del manejo de video en vivo durante los espectáculos de la compañía. Se vincula en el año 2006 a la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, hasta el año 2011, año en el que renuncia para ingresar a la misma universidad, programa que termina en el año 2013. En el 2016, se vincula durante seis meses al equipo de curaduría del mismo Museo de Antioquia. En junio del 2017 y diciembre del 2018, se desempeña como agente para Colombia de Coincidencias, el programa de intercambios culturales entre Suiza y América del Sur de Proelbertia. Muy buenas tardes a todos. Lo primero que quiero hacer es agradecer mucho a esta invitación a Biblored por esta iniciativa de traer diferentes propuestas artísticas para hablar de esta relación entre tecnología y arte. Yo, como bien lo decía Jimena, hago parte de Mapa Teatro Laboratorio de Artistas. Este es un grupo que lleva mucho tiempo ya trabajando en diversas áreas artísticas a través de diversos lenguajes artísticos. Yo estoy vinculada ya hace bastante tiempo y, como decía Jimena, también me encargo un poco de la parte de todos los procesos de imagen en vivo durante los espectáculos de teatro de la compañía. Pero un poco lo que quería compartir con ustedes y hablar sobre parte de los procesos que hacemos nosotros en Mapa Teatro tiene que ver más con la interdisciplinaridad y con esta idea de trabajar de una manera expandida en los lenguajes en el arte. Para esto quisiera contarles un poco cómo trabajamos nosotros y cómo se van integrando las diferentes disciplinas artísticas a través de la invitación a diferentes artistas que nos acompañan en los procesos de creación, pero también los diferentes recursos tecnológicos y la forma en que solucionamos toda esta idea de lo que se va planteando durante el proceso creativo. Para esto quisiera como invitarlos primero que todo a ver una obra que de pronto les llamará un poco de atención. No es una obra de teatro, es una obra de instalación que hace parte de un proceso que iniciamos después de un largo proceso en el que estuvimos trabajando en Mapa Teatro durante casi diez años, alrededor de pensar cómo era esa relación de violencia y celebración en Colombia, que se llamaba, un ciclo de creaciones que se llamaba Anatomía de la Violencia en Colombia, y que ahora, después de estos diez años de trabajo en el que se hicieron cuatro obras de teatro, cinco instalaciones, videos, publicaciones, y estamos empezando como unas nuevas rutas de indagación y de investigación, y fruto de eso uno de los primeros como derivas de este trabajo fue una invitación que nos hicieron al Museo Reina Sofía de la ciudad de Madrid, un programa muy interesante que ellos tienen, que se llama el programa Fisuras. Fisuras invita a diversos artistas a trabajar en diálogo con la arquitectura del lugar. Lo que hizo Mapa Teatro fue plantear un proyecto en que se dialogaba en la historia antigua del edificio donde se encuentra el Museo Reina Sofía, que es el edificio Sabatini, que fue creado en el siglo XVII como el hospital de la ciudad de Madrid, el lugar de la hospitalidad, y fue financiado en gran manera con dinero de oro sacado de las colonias de América, y en específico una colonia, un lugar, una mina muy específica en Colombia, que es la mina de Marmato. Nosotros hicimos como un link, unos diálogos entre, bueno, diversos diálogos con respecto a este espacio y al hecho de haber sido financiado desde Colombia y que era lo que eso significaba un poco, pero también teniendo en cuenta que nosotros teníamos una idea de trabajar, como siempre hemos trabajado desde hace ya un tiempo, a través de la etnoficción. Etnoficción es un recurso creativo que hemos estado trabajando en Mapa Teatro para articular elementos de la realidad, elementos reales contemporáneos, elementos reales de, en este caso, una historia ya del pasado de este lugar y del pasado de Colombia, que es la historia de las minas de Marmato, y pues de todas formas toda esta historia y esta locura y todo esto que traemos a los proyectos. Entonces, si quieren, me gustaría que viéramos un corto video sobre lo que fue la instalación para después hablarles un poco de sus componentes, de cómo llegamos ahí y cómo lo teatral empieza a ingresar a estos otros espacios, como el espacio del museo. Entonces, vamos a poner un video y seguimos hablando ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 no estoy muy segura si se alcanzó a percibir muy bien, recibí unas imágenes un poco fraccionadas del retorno del video, este tema de las tecnologías es a veces un poco complicado, pero si quieres, Jimena, podemos volver a las imágenes y las pasamos en Stil para contarles un poco sobre las partes de esta exposición que hicimos en el Museo Reina Sofía. Teníamos cuatro espacios, en el primer espacio teníamos lo que nosotros llamamos un atlas, la recolección de la investigación sobre la historia del espacio y cómo nos estábamos conectando nosotros desde Mapa Teatro con esta historia y nosotros no solamente como Mapa Teatro sino como colombianos, ya que estábamos de alguna manera involucrados en la construcción de este espacio y en lo que este espacio significa para el público y para nosotros como colombianos estando allá como artistas presentando una obra en un lugar histórico construido con el oro de Colombia y al que no tenemos, digamos, como una un acceso o un regreso en cuanto a las cosas que, ¿no? Entonces teníamos esta primera parte que es el la sala del atlas, la sala del atlas de la exposición, que estaba comunicada saliendo del espacio, un momentito les muestro por acá, estaba comunicada con las bóvedas que es el lugar donde teníamos la otra parte de la exposición a través de esta pantalla de video que tenía la proyección de cuatro cámaras en circuito cerrado, así que teníamos una conexión en tiempo real con lo que estaba sucediendo en las otras partes de la instalación, pero lo que es más importante de esta sala es que narraba cómo en el siglo XVIII el rey de España nos envía a Colombia a las minas de Marmato un par de mineralogistas, dos personas que conocían la ciencia de los minerales para hacer más productivas las minas de Marmato para extraer más oro, por lo tanto tener más recursos y poder tener más ganancias de esta empresa minera. Estos dos mineralogistas al llegar a Colombia hacen un largo viaje por el río Magdalena, llegan después a esta zona de Marmato que queda en Caldas y uno de ellos sufre la fiebre del oro. Por lo tanto está incapacitado para continuar trabajando en las minas y debe devolverse a España, hace el viaje de regreso otra vez y al llegar a España, como tiene esta particular enfermedad que es la fiebre del oro, que es una enfermedad mental pero no existe en ese tipo de enfermedades en el siglo XVIII, es recluido en una parte de este hospital de la pasión, que ahora es el Museo Reina Sofío, que son las bóvedas, que es el lugar donde alojan a los dementes o faltos de juicio, que es el nombre de nuestra exposición. En este lugar, en nuestra historia, este mineralogista pierde toda noción del lugar y del tiempo y siente que está todavía en la mina, siente que ahí está el oro que él debe extraer de la mina y lo que hace es ficcionar y trabajar y construir una serie de maquinaria para que se pueda seguir explotando la mina. Entonces, cuando bajamos a las bóvedas, aquí están las bóvedas del museo, no se está viendo bien, si alcanzan a percibir ustedes en el recuadro, se alcanza. Y nosotros, al igual que el mineralogista que ha entrado en una demencia, construimos en el museo estas máquinas que están trabajando solas, trabajando todo el tiempo, tratando de extraer este mineral de este lugar. El lugar no existe, este lugar no es una mina, es un museo, pero en esa época tampoco existía porque era lo que hoy llamaríamos un manicomio. Y estas máquinas están todo el tiempo funcionando, no sabemos si en la cabeza del mineralogista, si en la sala de exposición o en los dos tiempos simultáneamente y en los dos lugares simultáneamente y entonces tenemos estos dispositivos que son unos carros que son los que realmente se usan en la mina para sacar el mineral y llevarlo hasta los molinos donde se procesa el mineral para extraer el oro en un loop en el que está todo el tiempo trabajando, todo el tiempo funcionando de manera automático y pasamos después a una tercera parte que son las escaleras. Este riel comunica a las escaleras del edificio, son siete pisos, y después de llegar a este lugar están otros dos dispositivos que son los breques, que funcionan también en las minas de marmato y que son una especie de canecas en las que se extrae el mineral para sacarlo fuera de la mina. Dentro de cada una de estas canecas, de estos breques, teníamos unos proyectores que al subir y al bajar mostraban la imagen de cómo en este momento todavía las minas de marmato utilizan la tracción animal para subir madera a las minas para asegurar los socavones y de bajada para bajar el mineral. Entonces, es también esta triple transposición en el tiempo de lo que sucedía en el tiempo de los mineralogistas, lo que sucede en las minas que pareciera que fuera también de ese tiempo en el que se estaba produciendo y adicionalmente el tiempo real del museo y de la proyección del video. Estos tres tiempos coexisten y lo que es muy interesante es que las dos máquinas suben muy despacio, por lo tanto los visitantes del museo pueden seguir la ruta de estas mulas que van subiendo la montaña, de estos aparatos que van subiendo la escalera y para llegar arriba a las tolvas que nosotros llamamos la casa en el aire, que es esta construcción al final de la escalera. Una construcción en madera, donde termina todo el recorrido y las personas vuelven a bajar con los breques haciendo el mismo recorrido. Finalmente, llega aquí al piso, finalmente este recorrido termina en este último pequeño espacio que es una bóveda donde está guardado nuestro tesoro nacional, una réplica de una de las figuras quimbayas que se encuentran en el Museo de las Américas, en Madrid también, una pieza que fue regalada por el gobierno colombiano a la reina de España y que tiene mucho sentido en el marco de esta exposición por varias cosas. Una, porque la figura quimbaya geográficamente pertenece también a este mismo lugar donde pertenece la mina de Marmato, pero también porque se encuentra en un museo de Madrid porque fue una pieza única hecha para la exposición ya que no pudimos conseguir la pieza original al igual que un pequeño cuadro de Goya que está en la parte de atrás en conexión con esta pieza y es un cuadro que dibuja las bóvedas donde se encuentra esta exposición abajo. Digamos, ahí hay otra vez este juego de lugares. ¿Por qué quería yo hablar un poco de esta obra y de lo que se hizo aquí? Primero porque me parece interesante mostrar cómo el teatro no está amarrado simplemente al espacio teatral, sino que se puede hablar de teatralidad en otros espacios y la teatralidad en otros espacios requiere de otros dispositivos y requiere de otras formas de presentar el espacio, el lugar, la instalación, la figura y también porque el trabajo de mapa teatro es un trabajo interdisciplinario, es un trabajo que puede ser dentro del proceso de creación, puede ser que requiera unos espacios diferentes al teatro para ser expresada la obra en su formato final y en la forma en que a través del proceso de creación se define cómo se va a presentar la obra. Me parecía también interesante hablar en el contexto de este encuentro, de esta obra, por otra razón, y es que en el momento en que nosotros cuando partimos de un trabajo de teatro para transmitir la obra en otros espacios, como el espacio del museo, necesitamos hacer una serie de traducciones y una serie de operaciones para que lo que es más propio del teatro, que es la presencia del cuerpo, continúe de alguna manera en este espacio y en esta propuesta de dispositivo artístico. ¿Cómo lo hacemos? Como la forma en que se organiza la instalación para involucrar el cuerpo, ya no de los actores que están normalmente en el teatro, en una obra de teatro, sino de los visitantes, que de alguna manera al estar transitando la instalación son también, digamos, no actores, pero sí figuras humanas que están dentro de la instalación y que la complementan a la vista de los otros visitantes que están en otro lugar de la instalación. Hay otra cosa que también me parece que es interesante en términos de la discusión que se está llevando a cabo estos días sobre la tecnología y las artes, y es cómo en una obra de larga duración, por supuesto necesitas cierta autonomía de la obra, y la autonomía se busca, se organiza y se resuelve a través de las diferentes tecnologías que utilizamos. En este caso, como vemos, utilizamos el video, utilizamos las cámaras de circuitos cerrados de televisión, toda la tecnología que nos permite la automatización de los elementos que están subiendo y bajando, de los carritos que están recorriendo, del sonido que se activa constantemente con el movimiento del video, con el movimiento de los carritos también, y pues en otras obras también con sensores que se activan por luz, por golpe, por sonido, etcétera, con la idea de construir un mundo autónomo, un mundo propio y un mundo donde podamos también transmitir la teatralidad. Y para hablar también un poco como de la génesis y de la genealogía de esta obra, quisiera como comentarles por qué terminamos pensando en este tema, un poco de la mina, el oro, porque podría haber muchos otros diálogos dentro del contexto de fisuras, y hay algo que es bien interesante y es que hay una imagen que nos quedó resonando y una imagen que queríamos seguir trabajando de alguna manera y que buscó su conexión un poco inconscientemente hasta llegar aquí a este mundo un poco como demente, como lo dice el nombre de la obra de esta instalación. Y es que en la última obra de teatro que hizo Mapa Teatro, en el ciclo de la anatomía de la violencia en Colombia, cuyo nombre es La Despedida, y bueno, voy a remitirme un poquito más atrás con esto. La anatomía de la violencia fue un proyecto de 10 años de duración en el cual estuvimos trabajando desde diferentes perspectivas cómo se une la idea de que en los lugares de celebración es donde más se despierta la violencia en Colombia y a la vez cómo los grandes eventos de violencia, esta de los santos inocentes en la ciudad de Guapi, en la costa pacífica colombiana, y de la cual quiero mostrarles un pedacito muy cortito de video. Y si me permiten, vamos a poner aquí, porque esto es algo que es bastante particular. ¿Qué pasa con el video ahora? Gracias. 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 El gesto final de todo este tránsito fue una invitación que nos hizo el Museo de Antioquia en 2015 para participar en un encuentro bienal que ellos hacen que es el MD15 y nuevamente ya no eran los cuatro días de Praga de esta feria escenográfica sino era un mes y medio de exposición. Por lo tanto ya era imposible tener el cuerpo del actor haciendo el gesto repetitivo violento exigente para el cuerpo. Entonces lo que hicimos fue diseñar una máquina, lo que hicimos fue reducir la articulación del hombro, el codo, la mano y repetir continuamente ya no con la persona ni con el pueblo, la comunidad completa ni con el actor en la obra de teatro ni con el actor en el performance sino ya la máquina y la condensación del gesto, de la depuración como la destilación del gesto hasta llegar a simplemente una máquina que está dando golpes otra vez a una pared, una pared que está pintada, teñida de grafito negro y que en su lado posterior a cada momento que recibe un golpe estaba exponiendo una imagen de estas que tomamos 10 años antes de la fiesta de las personas del pueblo transvestidos con las ropa de sus mujeres dando látigo. Y quería mostrarles imágenes de esto pero no tenemos la facilidad con el sistema de transmisión de video en este momento. Así que puedo pasarles los links para ver las obras o pueden buscar explorar en la página de Vimeo o de Mapa Teatro para ver imágenes de estas obras de las que les estoy contando. Pero volviendo otra vez en el tiempo para llegar a esto de los dementes o faltos de juicio, después de esta obra hicimos otra obra que tenía que ver con una celebración un poco más privada en el ámbito de lo privado más la violencia paramilitar con la que estaba contrastada la historia de los santos inocentes sino con la fiesta de los narcotraficantes y digamos como la violencia que producía el narcotráfico y digamos teníamos pensado desarrollar una tercera obra que tendría que ver ya con la narración de la violencia de la guerrilla y la violencia y las fiestas en el ámbito íntimo privado que era una fiesta de cumpleaños. Esta obra no pudo ser en su momento porque teníamos cierta dificultad y una de las dificultades era dialogar con la realidad que estaba viviendo el país en ese momento que era los inicios de los diálogos de Paz con Las Farc y nos parecía como complicado tener algo pues como una obra, no sabíamos muy bien cómo abordarla y decidimos hacer una cuarta obra que era una recopilación de las tres que se llama Los Incontados, un tríptico que también tuvo una traducción que implica este mismo tipo de ejercicios donde aplicamos la tecnología en el sentido de la automatización y la independización de la en este caso era toda la escenografía completa que estuvo expuesta en la Bienal de Sao Paulo en el 2014 y finalmente después en el 2017 ya después de todos los diálogos de Paz, ya después de la firma del Acuerdo de Paz, etc. decidimos hacer la obra que nos hacía falta para esta historia, para completar este tríptico que era el proyecto inicial de la anatomía y hicimos la obra que se llama La Despedida no ya digamos sobre una historia en concreto de la violencia guerrillera sino más como una despedida de la idea de la revolución fallida en Colombia no tanto como haciendo un seguimiento o buscando un evento específico de una de las múltiples guerrillas que ha tenido este país, sino más bien como pensando cómo la idea de la revolución era una idea fallida en este país y esta obra que no ha sido todavía presentada en Colombia tiene una imagen final, digamos tiene varios elementos uno de los elementos es el museo de memoria que hizo el ejército para reconstruir el campamento guerrillero del mono Jojoy en la Macarena Meta y tiene también, nosotros nos imaginábamos cómo sería, qué le diríamos nosotros como colombianos a esas figuras revolucionarias, a esos íconos que de alguna manera inspiraron los sueños revolucionarios de este país que fueron sueños fallidos así que invitamos a estos próceres, a estas figuras icónicas absolutamente salidas de su tiempo a manera de estatuas invitamos a Marx, a Lenin, a Mao, a Simón Bolívar, al Che Guevara, a Fidel Castro a una fiesta para despedir la revolución pero era una fiesta en uno de estos campamentos guerrilleros y obviamente absolutamente delirante y trastocado resulta que Marx, que venía de más lejos en el tiempo por lo menos llegó tarde a la fiesta y la escena final de esta obra que se llama La despedida es la conversación entre Marx que llega tarde y ya no hay nadie ni siquiera los otros invitados a la fiesta sino lo único que encuentra es en un espacio de la selva donde antes hubo un campamento guerrillero encuentra a un chamán, a un indígena colombiano que reivindica que él siempre ha sido quien ha habitado ese lugar y reivindica su posesión del lugar y hay una conversación muy interesante entre Marx y el chamán y lo que sucede es que para nosotros esta conversación tiene lugar no solamente en una parte recóndida de la selva colombiana pero muy específicamente sobre una mina de oro muy concreto y esto nos trajo de todas formas aunque no es en el mismo lugar con respecto a las minas de oro de Marmato y al proyecto de los dementes o faltos de juicio sí a pensar en el oro como una materia con la que nos interesaba trabajar con la que nos interesaba tener un diálogo de alguna manera y pues bueno, estamos en esta búsqueda del oro nosotros que somos el país del dorado y que hemos estado como trabajando en esto de varias maneras y pues también pensando un poco en varias de las problemáticas actuales del país como son el extractivismo o la deforestación de las selvas o la reducción de los hábitats naturales porque sí nos interesa mucho como pensar que nuestros interlocutores no solamente son el público que tenemos usualmente tanto en el teatro como en el museo sino como poder entablar diálogos y interlocuciones con otro tipo de entidades como los minerales, los animales y los vegetales que también hacen parte de este país nos parecía como una ruta de exploración de creación bastante interesante no sé si como estamos de tiempo si debiéramos de pronto dar un espaciecito para preguntas, comentarios o que les sigo contando más cosas ¿Aló? Sí, 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 ¿cómo estás? estamos atentos aquí al chat Jimena tenemos algunos comentarios algunas preguntas primero está Luz Marina Rivera Rojas que nos comenta la investigación llega hasta responder esta pregunta ¿ya nos curamos de la fiebre del oro? es una reflexión que nos quiso compartir Jennifer Paola Bermúdez dice yo quiero preguntarte ¿cuál fue la reacción de la audiencia al ver este reflejo del látigo de esto que nos comentabas de Fabián de Julián, perdón? Sí bueno, primero con respecto a si nos hemos curado de la fiebre del oro esto es parte de como de nuestra fantasía de nuestra ficción yo diría que no pero no puedo hablar por todo el mundo yo creo que que esta fiebre del oro es realmente uno de los grandes problemas que tenemos en en el mundo hoy en día pero también nosotros como como países que tienen los recursos los recursos naturales y los recursos minerales contra otros países mucho más ricos que son los explotadores y exfoliadores de la riqueza de otros países tenemos una relación muy extraña con este tema porque de alguna manera el oro está en nuestro suelo pero no el oro sino ya el billete o el dinero contante ficticio de los bancos estamos permitiendo no solo que se lleven el oro sino que además ese llevarse el oro está contaminando los ríos está acabando la habitación de nuestra de nuestros animales estamos acabando con muchas cosas y para mí eso sí es un poco una locura así que yo diría que no no nos hemos curado de esa fiebre del oro y en cuanto a al tema de Praga del látigo les voy a copiar si tú quieres Jimena copiar este link no este que acabo de poner sino este otro en el link de YouTube este es un video que es el desafortunadamente no lo pudimos ver acá pero es el registro de lo que sucedió con esta acción que era muy intensa el lugar donde estábamos en Praga es digamos es una feria de exposiciones un lugar muy grande con lo cual el golpe sobre la madera de esta pared era de una resonancia impresionante y mucha de la gente venía como intrigada por ese sonido llegaba a este lugar y era una imagen bastante inesperada por decirlo menos en este lugar les comparto el link para que conozcan un poco ese ese trabajo Paola nos comentaba que cómo fue esa reacción del público Jimena les puse el video para que no porque es algo que no que es difícil de transmitir con palabras con la imagen pero bueno hay varias cosas que eran particulares de esta invitación a Praga pues estar en Europa Oeste en un lugar como completamente ajeno a esta celebración del Pacífico colombiano lo hacía todavía mucho más extraño estar en un lugar donde al lado teníamos otros casi que stands con la escenografía de la obra de Eslovenia la otra está Francia en el otro lado está Italia en el otro lado está México es algo muy particular porque está fuera incluso de la lógica de montaje en un museo era bastante digamos como cercano toda la interacción con las otras propuestas que se estaban presentando pero además en la mitad de un lugar tan extraño tener a una persona negra ya digamos como la la extrañeza de tener un hombre negro que además está vestido de mujer que además está colgado de una pared que además está látigo de una manera absolutamente desmedida durante horas enteras con contención golpe en una en un ejercicio de esfuerzo físico muy 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 fuerte muy contundente y con un sonido abrumador que no era un sonido más allá del golpe directo del látigo sobre la tabla era era muy muy fuerte la la sensación era de una extrañeza total de una conmoción diría yo la gente salía muy afectada de ver esto pero muy afectada en la extrañeza es algo que es difícil es una imagen difícil de procesar porque es una imagen absolutamente extraña en el contexto en la que se está viendo es casi onírica la imagen entonces estamos ahí como como en este juego tú sales y es como el castillo de no sé la princesa y Praga y los puentes etcétera es un mundo completamente extraño entonces era esta capsulita del pacífico colombiano en la mitad de Praga creo que resultaba muy muy interesante y creo recordar que durante esta feria llevaban a los niños de colegio y los niños del colegio votaron como uno de los stands que más les había llamado la atención el stand de esta obra de Colombia que maravilla bueno si queríamos saber un poquito de esa sensación tuya no por último por último mira te comparto también una pregunta de Dayana Dávila ella dice ¿crees que el teatro por medio de sus representaciones logra crear memoria en los ciudadanos? esa es una pregunta compleja bien compleja porque cuando hablamos de memoria de que hablamos y en especial desde la perspectiva de mapa teatro nosotros trabajamos un tipo de teatro más contemporáneo menos alejado de la idea de representación y lo que nosotros procuramos hacer o lo que queremos transmitir es crear un acontecimiento que de alguna manera toque al espectador en su corporalidad en su ser entonces yo creo que sí evidentemente es un evento en general el teatro es un evento que tiene una cosa que es parte ritual que es parte pues de una despliegue artístico de un saber hacer de los actores desde toda la parte técnica y obviamente creo yo que el teatro se hace por lo menos con la intención de dejar una impronta en el espectador ahora cuando se habla de memoria de qué tipo de memoria queremos hablar si se habla de la memoria del recuerdo que yo voy a tener 10 años después de que yo vi esta obra y cómo era de rara o cómo era de interesante o cómo era de buen actor esta persona o qué voz tan impresionante la de esta otra persona o estamos hablando un poco más de una construcción de memoria en el sentido de memoria histórica o de memoria con relación a la pues al contexto y a pero eso digamos hablarlo así es muy difícil si no si no lo estamos hablando digamos de un ejemplo concreto yo pienso que de todas formas desde nuestra perspectiva nuevamente de mapa teatro nosotros siempre estamos en diálogo constante con la realidad colombiana y desde ese momento siempre estamos como muy interesados sobre todo para nosotros intentar entender qué es esta realidad tan compleja en la que estamos viviendo digamos más que hacer una cartilla o un libro de historia lo que nosotros tratamos de hacer es reflexiones iniciando para nosotros para nosotros de qué de qué es esto que está pasando porque somos un país muy complejo muy contradictorio y no es fácil leer a Colombia entonces es nuestra forma de trabajar pero además nosotros creemos mucho en que en que la forma en que podemos hacer algo con respecto a esa realidad compleja que no a veces entendemos sino a veces la tenemos como con nosotros en sintonía es a través de la micropolítica no de la macropolítica repito no nos interesa hacer como con esto que les contaba por ejemplo de la anatomía de la violencia no nos interesa hacer como un libro de historia no es que la violencia paramilitar es esto la violencia de guerrillera es esta sino es como miércoles al lado del billar donde están celebrando todos los días matan a la gente o los mismos que están en el billar son la mitad son familiares de paramilitares y la mitad son familiares de militares y la mitad son familiares de guerrilleros somos muy complejos tratamos es como de poner en contraste estas estas paradojas de nuestra realidad para intentar como de alguna manera como poder agarrar pero yo creo que y eso no solo del teatro sino en general del arte el arte de todas formas tiene la intención de llegar y de tocar y en ese sentido digamos como si tiene la intención de generar pues no sé si una memoria pero si por lo menos una pregunta en el visitante o en el espectador o en la persona que interactúa que escucha una pieza de música que ve una película también que contempla una obra en un museo yo creo que pero eso también es algo más de nuestro propio ser como ser humanos como necesitamos algo que nos ayude a leer esto que en lo que estamos que es difícil pero también necesitamos como esa tenemos esa necesidad de asombro y de no perder como esa reacción un poco que vamos perdiendo en la medida que vamos creciendo que nos vamos haciendo adultos de maravillarse con el mundo y el arte también está para que de alguna manera uno recuerde que uno es capaz de maravillarse con las cosas y eso también es memoria o sea eso también es generar una memoria y apelar a una memoria de cómo era yo cuando era pequeña y era capaz de asombrarme y yo sí creo que una de las finalidades porque no puedo en realidad pues el arte puede tener muchas finalidades y ninguna finalidad está como recuperar esa capacidad de asombro más que más que la idea de memoria como la idea de asombro y de reflexión de poderse poner uno en otro lugar para mirar la realidad de otra forma sí mira Jimena que hay un comentario y pregunta de Eduardo Arias dice ¿es posible que los habitantes de Marmato tengan algún tipo de acceso o contacto con la obra? entre paréntesis me conecté un poco tarde no sé si al comienzo hayan tocado el tema pues no lo hemos tocado pero sí 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 hemos tenido de hecho todos los procesos de mapa teatro tienen como esta idea de trabajar en pequeñas comunidades artísticas y generalmente nuestros procesos terminan en una relación personal de largo tiempo con ciertas personas nosotros hicimos una relación bastante especial con una persona que es minero artesanal que su familia es minero artesanal que además él es uno de los activistas que está muy interesado en organizar y en preservar esta forma de minería y con él fuimos a un evento que era una especie de performance de cierre de esta instalación en el Museo Reina Sofía que lo llamamos como el Museo Vivo invitamos a este minero que nos acompañara y a que fuera él quien explicara todo toda esta toda esta relación de ellos con su quehacer con su historia con esas piezas de oro que están luego en los museos como la figura Quimbaya etcétera y y si nos parece que para nosotros es muy importante pero no es solo digamos como la comunidad la comunidad también tiene a través de la Casa de la Cultura del Pueblo de Marmato todo un programa para continuar en relación con las personas que van a hacer registros cosas investigaciones etcétera para seguir en contacto y llevar de vuelta pues como por lo menos una retroalimentación o una conexión con lo que se está haciendo y yo creo que es el el lugar de Marmato es un lugar muy particular en esta historia de la de la minería en Colombia y los mineros la asociación de mineros de Marmato si están digamos como muy dispuestos muy interesados en no solo conservar su tradición sino también como como negociar con esas otras realidades del extractivismo la montaña de Marmato tiene una cosa muy interesante y es que por leyes del país la parte de abajo la la explota las grandes mineras transnacionales la parte del medio la explotan unas mineras nacionales de pequeña escala pero formalizadas y la parte de arriba de la montaña la explotan los mineros artesanales con minas artesanales y en procesos asociativos de grupos familiares casi siempre muy pequeños pero bueno resumiendo la pregunta Eduardo si nosotros seguimos en contacto con la comunidad de Marmato a través de esta persona de Rubén y la idea es que si sigamos en el proceso de devolverles un poco a ellos todo esto y me imagino que él también tuvo toda una nueva lectura de lo que hicimos con pues porque las cosas las llevamos de Marmato todas las cosas que sacamos que están en la instalación que todos los carros son los carros de las minas de Marmato los breques estas canecas que usan en los en los molinos son los de Marmato nos llevamos todo nos llevamos literalmente la mina hasta hasta Madrid que es otra vez uno de estos ejercicios tan locos como la de la logista que quería venir aquí a sacar se trajo toda la técnica del siglo XVIII hasta acá desde España nosotros hicimos el proceso inverso y nos llevamos nuestra técnica manual de la minería artesanal hasta allá entonces bueno hay dos comentarios para cerrar Jimena dice Michelle Carrillo muchas gracias por permitirnos conocer un poco más de su interesante trabajo muy bien y este agradable comentario de Luz Marina Rivera Rojas será un placer contar con la participación de Mapa Teatro en la agenda cultural de la Embajada de Colombia en Honduras atentamente Luz Marina Rivera Rojas Embajadora de Colombia en Honduras qué placer dar estas noticias no Jimena te agradezco muchísimo estamos sobre el tiempo estamos ya así súper corticos agradecerte por estar en esta versión de la semana de la cultura digital en bibliorred Jimena muy chévere contar con tu presencia como tuvimos unos problemitas con el video con lo que en el chat privado ya está ya lo publiqué y pues nada muchísimas gracias me parece esta una iniciativa muy interesante la que está haciendo BiblioRed les agradezco de nuevo estaremos en Honduras y espero después contarles a ustedes también de qué se trata a nuestros otros participantes porque volviendo a la tecnología es el salir de cuando ya no podemos salir como estar en otras plataformas y en otras formas pero sé que ustedes tienen otras actividades que el encuentro continúa así que me despido muchísimas gracias los invito a que continúen viendo la programación muchas gracias muchas gracias Jimena no olviden acompañarnos en el cierre artístico ahorita mismo ya está por comenzar si no es que ya comenzó obra con la obra mecanismos poéticos de sentido y su colectivo la máquina somática recuerden también que si se perdieron algún detalle de todas las charlas de esta jornada estas continuarán disponibles aquí en el canal de BiblioRed hasta pronto